Aunque hoy nos quejemos constantemente de los mosquitos, debes saber que la situación actual está mucho más controlada, gracias a las medidas innovadoras adoptadas en el pasado, cuando Huelva llevó a cabo una lucha épica contra el diminuto pero letal mosquito Anopheles. Durante el siglo XIX, las marismas de Huelva eran el hábitat perfecto para estos mosquitos, los principales vectores del paludismo o malaria, una enfermedad que afectaba a miles de personas. En las minas de Río Tinto la situación era crítica. Mineros y residentes sufrieron constantemente de esta enfermedad debilitante, pero la llegada del doctor Ian Badona y su equipo trajo esperanza. Ellos identificaron al mosquito Anopheles como responsable de la transmisión del paludismo y comenzaron una serie de innovadoras medidas para combatirlo. Una de las estrategias más efectivas fue la plantación de eucaliptos. Estos árboles, con su increíble capacidad de absorción de agua, ayudaron a desecar las marismas y a reducir los criaderos de mosquitos. Las raíces de los eucaliptos denunciaban el agua de los suelos, transformando áreas pantanosas en áreas secas y habitables, disminuyendo así la población de mosquitos y, por ende, los casos de malaria. Junto con el uso de redes en las ventanas y el tratamiento con quinina, Huelva logró reducir drásticamente la incidencia del paludismo, mejorando la salud y la calidad de vida de sus habitantes. A día de hoy, aunque no suelen transmitir la malaria, sigue habiendo bastante. Y si no estás acostumbrado a este tipo de insectos, será mejor que te mantengas alejado. Si no, mira lo que le pasó a Ángela América, que vino invitada por el presidente del gobierno al Palacio de las Marismillas de Doñana para pasar una temporada de 15 días, pero no aguantó más de 5.